Vamos a registrar a los nuevos Pokémon raros de la región de Paldea en Pokémon GO. Buscamos a Frigibax, solo tengo uno y me costó encontrarlo. A evolucionarlo, vamos allá. Es un Pokémon que al ser estreno en Pokémon GO, es más raro de ver que otros Pokémon. Para evolucionar a Frigibax a Artibax, se necesita un total de 25 caramelos de Frigibax. Aquí está el registro de Artibax en la Pokédex. Se ve bastante bien, tiene buen diseño. Ahora vamos a por Vaxcalibur. Para evolucionar a Artibax hasta Vaxcalibur, se necesitan un total de 100 caramelos. Al solo tener uno, le di los caramelos raros correspondientes para poder evolucionarlos hasta el final. Ya tenemos registrado también a Vaxcalibur. ¿Qué os parece su diseño? A mí me parece que está bastante bien. Vaxcalibur. Vaxcalibur.